Gracias amigos por estar en sintonía. Diosdado Cabello recupera 800 millones de dólares que le habían congelado en los Estados Unidos. Estamos hablando casi de un billón de dólares y esto sería todavía sujeto a una aprobación. Esto es algo extraoficial que recordemos que en el año más o menos 2017-2018, un periodista en Florida había hablado sobre eso, de que le habían congelado muchos bienes con un valor de casi mil millones de dólares, 800 millones de dólares para ser más o menos exactos. Eso es lo que está buscando acaso Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se le estima una fortuna bastante grande, pero 800 millones de dólares en activos, etc. es algo que no se puede tampoco dejar pasar. ¿Qué tiene que hacer Diosdado para poder recuperar algo de eso? Tiene que ver cómo se monta en este bus, en el bus que Nicolás Maduro lo está dejando por fuera. Cuando se hacen estas cosas que vemos de la Unión Europea, que comienzan a quitarle restricciones, por ejemplo a Elvis Amoroso, presidente del CNE, el Colegio Nacional Electoral, a otra que estuvo antes allí, simplemente es, también se le dio a otros funcionarios que no tenemos los nombres aquí, pero simplemente no hay ningún pacto realmente entre el madurismo y la oposición, son pactos triangulares, es decir, ustedes permiten elecciones, nosotros vamos a hacer esto. ¿Qué sucede? Elvis Amoroso dirá, hey, ya puedo viajar a Europa, puedo buscar dinero que tenía congelado, me han congelado mis cuentas y por supuesto, eso es lo que todo el mundo busca. Si fuese tan sencillo, lo hubieran hecho antes. ¿Pero qué sucede? Estamos en plena elecciones, este es el momento para poder ofrecer algo, justo cuando Nicolás Maduro también parece que va a tener que ofrecer algo. Él va a tener que, lo que se está hablando, por supuesto es que de manera muy disimulada, él está cediendo a ciertas cosas que le habrían solicitado. Y es por eso que le ha mandado a través de Jorge Rodríguez, de Manuel Rosales y otras cosas y otra gente, le han mandado un pliego de cuestiones que ellos quisieran, igualito que el acuerdo de Barbados. Pero es decir, ellos ahora es que están viendo esta posibilidad. Elvis Amoroso podría estar saliendo de Venezuela en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque una vez que le quiten estas sanciones, no se las pueden reimponer enseguida, y no es porque él haya hecho o tenga que hacer algo, sino por lo que ya hizo. Es decir, él ya se ganó, por ejemplo, que se pueda ir a España, a quién sabe a qué. Y eso, por supuesto, va a ser enseguida más impactante dentro del régimen. Más que si se hubieran dicho estas cosas así. Entonces, Estados Unidos ya le confiscó a Diosdado Cabello 800 millones de dólares. Se habla de que había un lujoso apartamento frente a Central Park, y eso lo habían estado diciendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que eso puede hacer que Diosdado Cabello cambie de opinión. Puede hacer que Diosdado Cabello diga, ok, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué? Porque no se sabe todavía quién va a tumbar primero a quién. Diosdado Cabello va a traicionar primero a Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro ya traicionó a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se está quedando sin puestos, no tiene cómo entrar en este momento a este pequeño auto de inmunidad, para no decirle impunidad. ¿Por qué? Se hacen arreglos. Los únicos arreglos que se tienen que hacer es hacer una transición, renegociarla bien, negociar ciertas cosas, ir pensando en la Asamblea Nacional, ir pensando en el poder político de otra manera, e incluso tener mucho cuidado con lo que podría ser un golpe. Y es que ahora mismo Diosdado Cabello quiere ganarse esos 800 millones de dólares por parte de Estados Unidos. No solamente es que le quiten su orden de detención y su recompensa, que no se la han quitado a Nicolás Maduro, pero le ofrecieron quitársela, porque si lo hicieron con Alex Saab, ¿cómo no lo van a hacer con Nicolás Maduro? Y Alex Saab hizo peores cosas dentro de la banca. Pero Maduro también está metido en otras cosas. Pero Diosdado Cabello es un gran problema. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello es un tipo que va ganando como un millón de dólares por día, dicen, o va ganando una cantidad muy grande. Eso es lo que se decía antes. Cuando él manejaba más las fuerzas militares, manejaba un poco más el SEBIN y ciertas cosas, esos negocios se han ido pasando a Nicolás Maduro o a otra gente. Ya Diosdado Cabello no tiene esos grandes negocios que tenía antes. Así que se habla pues de que hay una cantidad muy grande de propiedades en Estados Unidos que tenía Diosdado Cabello. Y recordemos que antes, mucho, mucho, mucho antes, se hacía eso. Se compraban cosas en los Estados Unidos, no había ningún problema. Venezuela estaba bien vista. Ha estado bien vista. Es el régimen venezolano el que no está bien visto desde hace mucho tiempo. Se ha querido pues, desde ese momento, tratar de establecer un diálogo entre Diosdado Cabello y las autoridades de los Estados Unidos para buscar algún tipo de arreglo, pero Diosdado en ese momento no cedió. Bueno, cuando él no cedió, ahora Nicolás Maduro sí lo va a hacer. Es decir, si querían poner a Diosdado y a Nicolás Maduro en contra de uno de los dos, en contra de ambos, bueno, quizás Nicolás Maduro aguantó y Diosdado también aguantó callado. Pero ya no. Estos son otros tiempos. Ahora Diosdado puede enfrentar, al igual que la oposición, una nueva ley que estarían pasando en la Asamblea Nacional que es un escándalo. Quieren poner cadena perpetua a los traidores. Y recordemos, la justicia en este momento en Venezuela es una justicia que no equivale a nada. No vale nada ahora mismo. Todavía la Corte Penal Internacional ha emplazado la justicia venezolana y se está utilizando la justicia universal. Por eso es que Argentina continúa con estos cargos contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no hay una justicia acá en Venezuela, sino que ya impera ahora lo que sería la justicia universal de la que se trata la Corte Penal Internacional. Entonces, dicho eso, se sabe muy bien que hay esfuerzos para que Diosdado pudiese servir para algo. ¿En qué podría servir él? Él está tratando de hacerle entender a los norteamericanos que sin él no puede haber una transición tranquila ni pacífica. Eso es lo que él está tratando de vender. ¿Para qué? Porque él quiere ver cómo saca algo y no se puede confiar en esa gente tampoco. Ya vimos cómo pasó con Juan González, que lo tuvieron que destituir, cómo pasó en la administración de Estados Unidos que no salió muy bien lo de Alex Saab. Ahora vienen a cobrar. Ahora es que vienen a cobrar y mientras tanto vamos a seguir viendo una especie de campaña, etcétera. Pero no, aquí el peligro es Diosdado cabello. Nicolás Maduro no es que no sea un peligro, por supuesto, se puede echar para atrás en cualquier momento. Lo llaman de Irán, lo llaman de Rusia y se echa para atrás. Le debe todo a esos países. Entonces, cuando dicen que, como Diosdado dice, no, es que el imperio quiere quedarse con el petróleo de Venezuela. Eso es algo ridículo. No tienen el petróleo, lo tienen abajo, no lo pueden sacar. Y cuando han ido allá a ayudarlos, como Irán, que les prestó creo que 50 mil millones de dólares para construir una refinería y remodelarla, es que no hay nada. Entonces, el problema no es que no pueda haber gente que dé algún tipo de dinero, sino que eso ya ha sido un fracaso. Miren cuánto se robaron, 23 mil millones de dólares en PDVSA y la verdad es que ahí se lo repartieron entre todos, entre Tarek El Aysami, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quién sabe cuánta gente más. Entonces, Diosdado Cabello está tratando de ver si él puede todavía manipular a los Estados Unidos. Si ellos, hay conversaciones a cada rata, hay conversaciones, cruces de conversaciones de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, son dos entes ahora mismo. Nicolás Maduro con los Rodríguez y Diosdado Cabello. El que no se sabe cómo está bien todavía es Padrino López de la FAM. Él parece que se ha mantenido todavía así, tranquilo. ¿Por qué? Porque a la hora de defender si hay algún tipo de fraude o algún tipo de irregularidad o algún tipo de represión que se dé en las elecciones, esto le va a caer a Padrino López, al ministro de Defensa. A él le va a caer, a la gente del GNB, la gente del SEBIN, a todos ellos. No importa si actuaron de mandos medios para acá. No importa si Diosdado Cabello mandó a estos a que lo hiciera. Porque recordemos que así son ellos. Ellos están como en unas burbujas diferentes en donde tienen una cuota de poder. Entonces, Diosdado Cabello podría estar buscando por lo menos que le suelten esos 800 millones de dólares que serían propiedades, que él pueda viajar a Estados Unidos o que él pueda hacer algún tipo de transacción con eso. Pero, por supuesto, esto es anticiparnos mucho a algo que podría suceder. Hace siete años no estábamos pensando ni siquiera en unas elecciones con un candidato unitario. Ni siquiera menos habríamos pensado que Edmundo González Urrutia. Entonces, Estados Unidos ya había establecido sanciones contra varios jerarcas del régimen venezolano. Se las tuvieron que aguantar. Vieron cómo hacían, pero ahora llegó el momento de las vacas flacas. Cuando están las vacas flacas hay que ir a recuperar todo tipo de dinero. Elvis Amoroso se cree que va a estar saliendo pronto de Venezuela para deshacerse de cualquier otro tipo de sanción que le puedan hacer. Y no porque lo vayan a destituir, sino que antes que lo destituyan por cualquier trato que él haya podido hacer internamente con la Unión Europea y quizás también con los Estados Unidos que pronto lo vamos a saber. Entonces, esto tiene mucha razón de ser. ¿Quién puede culpar a estos sujetos que a pesar de que han sido lo más corrupto que existe en Venezuela que quieran buscar algún tipo de trato? Sobre todo cuando se lo ofrecen. Entonces, esto no es un trato de lo que él va a hacer. Esto es un trato de lo que ya hizo. Permitir a Edmundo González Urrutia no permitió a Corina Yores, no permitieron a María Corina Machado, pero permitieron a alguien que así como dicen que está en una hamaca, que es el que está haciendo ahora mismo también todas las funciones que tienen que ver con la estructura de un nuevo gobierno, la transición, las inmunidades, todo eso le toca a él y María Corina Machado que es muy capaz también, es la que está haciendo esas dobles cosas también. Sigue con la estructura de gobierno con lo que hay que hacer, la economía, todo, pero también sale a la calle y ha sido toda una cuestión extraordinaria que ha hecho que la misma gente del PSUV vayan allá a admirarla, a saludarla. Los mismos chavistas están yendo donde María Corina Machado para saludarla, por supuesto, ¿por qué? Cuando las cosas van cayendo ya la gente, estas cosas se polarizan, ¿verdad? Pero se polarizan es acá todo y acá nada, no es que dije un poquito por acá, olvídense de los otros candidatos. Entonces, recordemos que ya en la administración pasada se firmó una orden ejecutiva que limita al gobierno venezolano para la venta de activos públicos, deuda, de cualquier cosa que tengan, con PDVSA, etcétera, que van a ir dándole pequeñas licencias que puedan ir viendo poquito a poco. Sí, sí lo pueden hacer, pero eso va a ser nada más como hasta finales de este mes todavía. Entonces, ahora mismo Diosdado Cabello está histérico porque lo están dejando por fuera y él quiere ver cómo no solamente le descongelan sus 800 millones de dólares y sus propiedades, pues todos esos activos que tienen los Estados Unidos, sino también que se los quiten donde lo tienen también en la Unión Europea. La gente guarda, él no tiene una paca donde va a guardar toda esa plata, la plata la tienen en bancos, la tienen en propiedades, en activos, así lo hacen los mafiosos como Diosdado Cabello. ¿Y qué sucede? Él solamente le toca aguantar lo mismo y esperar a ver si le sale eso en una lotería, pero ¿cómo él llega a esa negociación? Impidiéndole a Nicolás Maduro hacer una negociación, otorgar el poder o ceder el poder popular, ¿verdad? Y el que podría hacer más un fraude en este momento sería Diosdado Cabello. Algunos piensan que todo esto es algo que Nicolás Maduro sabe y que ambos lo tienen pensado, como el policía bueno y el policía malo. Nicolás Maduro por acá y Diosdado hace eso. Maduro dice fue culpa de la gente de Diosdado Cabello que hicieron un golpe antidemocrático o un fraude, etcétera y así tratan de limpiarse. Que lo pueden hacer si que sea consensuado, no lo sabemos, que sea una táctica también de Nicolás Maduro y puede que sea verdad, puede que lo haya hecho Diosdado Cabello y él echa la culpa a él, así mismo como Tarek El Aizami. Después de aquí ya lo hemos visto todo, hemos visto todos los escenarios y todas estas cosas pueden suceder. Así que Diosdado Cabello ha estado histérico en las últimas semanas porque no se ha podido aproximar todavía a las negociaciones que estaría haciendo el régimen de Nicolás Maduro y ahora vemos como un Edwin amoroso que probablemente salga en cualquier momento ya tiene ahora una especie de premio. Él, otros ex CNE ¿verdad? como socorro y vienen otros funcionarios más. Esto viene poco a poco a medida que se van quedando solo, más van brincando para ver a quién se le pueden pegar para poder evitar su colapso total. así que gracias por estar en sintonía si llegó hasta aquí le agradecemos suscribirse, darle un like, share, compartir y decirnos aquí abajo usted qué opina. déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.